horrible dice la tribuna, Jairo acá, de Venezuela, un monstruo, y el carnicero que viene ganando está ligando un poco el carnicero también todo rapidito, otra vez esto ya lo vimos hoy ya lo vemos, ah cambiamos ahora, cambiamos ahí va más agresivo el blanco, ya está bien mirá, no cambia eso ni loco voy a cambiar todo, quiere instalar, quiere instalar ahí va y reciclate porque si no no le importa nada a él, no le importa nada bueno Jairo, no estás muy bien tratá de venir a cambiar todo antes que pierdas hasta el alma de cambio ni hablar se liberó bueno, buscando alguna cosa por allá bueno, bueno, bueno no esta claro esto si ahí ahí oh cayó un peón un peón importante se va si querés lucha carnicero no te quedes ahora todas las buenas está jugando este monstruo mirá, se avivó se la jugó igual oh, se produjo ah no, mirá, justo tenía esa, que monstruo oh, mirá, mirá, mirá si, 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 no te quedes no te quedes, ahí va ahí va, mirá oh, mirá, sigue, resiste ya no resiste más, eh y eso oh, qué monstruosidad pero mirá lo que hizo eso estaba ahí y va a seguir esto el tipo es un monstruo oh, se vino abajo todo se fue a boxe mirá, se agarró la cabeza viene ligando el carnicero